Y hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor, sepárenos Hoy sé que no puedo seguir así Intente olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Y dime que me quieres, dímelo No 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 No